Ok chicos, vamos con el review de Voyager, creo que este va a ser el review final de este Caldea Boys Collection, que ha sido todo un viaje a hacer reviews del montón de waifus del evento de San Valentín, y luego el montón de juzgando de este evento, ha sido como que, toma, toma, review, 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 pero bueno, vamos a terminar esto, Foreigner Voyager, este está basado en el satélite este que mandaron hace unos años, que está por ahí en el espacio. Cute, cute, bueno ya vamos a ver el arte, es un Foreigner 5 estrellas, enfocado a Quick, ya, él es un Farmer, su primer skill, le da una barra de 50%, muy bien, aplica Debuff in Mune to Self, 3 turnos, súper bien, y gana 10 Critical Stars, entre el Debuff in Mune y el MP Gage, está bien. Bien, ojalá tuviera un cooldown más bajo, por último que quitaran lo de las estrellas, porque da igual honestamente, pero que el cooldown fuera de 5, pero es un skill bien, está decente, está bastante bien, bueno una barra de 5 de 50% siempre se aprecia, así que está, está bien. El segundo skill, ok, está su defensivo, aplica evasión, aumenta su Quick Card Effectiveness por 3 turnos en un 20%, y le baja resistencia de Quick a un enemigo un 20%. De nuevo, estos skills que tienes que escoger entre defenderte o atacar, no me gustan, ya de partida vamos mal, pero bueno, lo de bajarle la resistencia Quick de un enemigo y aumentar el Quick de él, está interesante. Efectivamente, para un enemigo sería como un 40% más de daño, ¿no? Pero bueno, está ok, de nuevo, esto de escoger y tal, y los valores tampoco son tan altos, 20% igual es poco. Así que, meh, no es malo, pero meh, este está bien, este es bueno. Y su tercer skill, que va a ser buffeado después, ah, entonces, pero falta mucho, veamos la versión que tenemos ahora. Incrementa el Star Gather de un aliado, ok, supongo que debería ser usado en él, 600%, un turno, ok, poco, pero bueno, poco número y poco de turnos, no me gusta. Aumenta el Critical Strength de todos los aliados en un 30%, y el Critical Raid Resist de todos en un 20%. No, sí, no, o sea, Critical Strength de 30% para todos es poco, diría yo, es como que ok, pero whatever. El Star Gather, supongo que para él, pero, no sé, lo siento como flojo, ¿sabes? Números muy bajos, son números muy bajos y efectos como este Critical Raid Resist, y este el 10 Critical Strength, y no sé, siento que... Que... que les falta Punch a estos skills, les falta Punch. Ahora, cuando lo buffeen, el Quick... ah, le va a aumentar el Quick Card a un aliado en 30% durante 3 turnos. Esto lo mejora. Yo creo que aquí ya está bien, porque le aplicas este 30 a Voyager, más este 20, 50, más el 20% menos de un enemigo, ese enemigo va a tener básicamente 70% de daño extra. Y todos los demás que es de crit, ya aquí el skill está mejor. Está mucho mejor. Y estaría muchísimo mejor si el cooldown fuera de 5, pero en general su skillset no me apasiona, honestamente. No está mal, ojo, no está mal, ninguno de los skillset es malo. Pero tampoco son excesivamente buenos, ¿sabes? Es como que... están bien. Siendo él un farmer, lo más importante es su append de carga de NP. Siendo foreigner, tiene esta pasiva que le genera 2 Critical Stars por turno, esa pasiva me encanta. Son 2, pero se notan y ayudan. Y su NP aplica daño a todos los enemigos. En especial, un daño especial a los enemigos con el trade de Heaven. Hay varios enemigos con ese trade, así que este está bien. Incrementa el NP Gatch a todos los aliados en un 20%. Esto también está súper bien porque apoya a los aliados y asimismo él usa su NP. Y no solo él va a generar algo de refund, de carga al golpear con el NP, sino que también va a tener un 20% extra garantizado aquí. Y aumenta el NP Gage a todos los pseudo-servants aliados en un 10%. Esto es mucho más nicho. A ver, ¿quién está aquí? Mash, Shiki, Muramasa, Ereshkigal. En dos. No. Muy irrelevante, honestamente. Incrementa su NP Strength por un turno, activa primero, 20%. No está mal, no está mal. De nuevo, esto para farmear con dos Skadis está bien. Pero honestamente, viendo todo el kit de Voyager, no es un Servant que te diría, wow, sácalo. Es increíble, para nada. Y más bien, si quieres un Farmer AOE Quick, podrías tener a Lancelot. Que el Lancelot es permanente, es 4 estrellas y sale mucho. O sea, en mi experiencia, yo tengo un Lancelot NP2. Y podría haber sido NP3, pero cuando empecé a jugar me salió y lo quemé, no me acuerdo, algo así. Pero bueno, esa historia es por otro día. El punto es que Voyager no es como que, wow, impresionante, necesario. Nada, o sea, es un Quick Farmer. Si tienes a Skadi, puede ser relevante para ti, como a la vez no serlo. Pero su diseño me gusta mucho, es muy lindo. La bufanda es preciosa. Es muy, muy lindo. Este no me gusta tanto, este es como del principito, ¿no? Este sí me gusta. Muy espacial, muy NASA, todo. Y el Final Ascension está espectacular. A nivel de arte está genial. Pero a nivel de gameplay, meh. Me, me, me. Así que no se los recomiendo, chiquillos. Para nada. En especial si ya tienes a Lancelot o a Dante's. Pero bueno, con eso creo que terminamos la ronda de Reviews de Servants del CBC, del Caldea Voice Collection. Así que gracias por acompañarme en estos días. Ha sido intenso. Espero que el ritmo de Reviews baje un poco, porque holy shit. Pero bueno, les mando saludos y un abrazo a todos. Espero que estén muy, muy bien y gracias por ver este video.